Bueno, ahora permítame presentarle para mí, es un honor, momento apotiósico de presentar el nuevo trabajo musical del Orgullo Trujiano. Esa canción en poco tiempo ya se ha convertido en tu prefería, en lo nuevo nuevo sale en la fábrica de éxito de Carlos y Diego, para usted vamos a presentar lo nuevo nuevo, esto se llama Tres, Tres Amores, cámaras al señor, Diego Yepes. Tengo tres amores en mi vida, que son mi esperanza y mi pasión, unos son tus ojos, dos un labio rojo, pero es tu mentiroso corazón, luz de tus ojos me ilumino, en este camino del dolor, y tu ardiente boca, viene a ser la copa, donde bebo el vino de tu amor. Pero lo que a mí no me interesa, es tu mentiroso corazón, se burla de mí cuando me besas, y esa noche del destino es mi emoción, tengo tres amores en mi vida, que son mi esperanza y mi pasión, unos son tus ojos, dos un labio rojo, tres de un mentiroso corazón. Tengo tres amores en mi vida, que son mi esperanza y mi pasión, unos son tus ojos, dos un labio rojo, y si te gusta esta canción, levanta la mano, mano arriba, mano arriba, mano arriba, bien, reclámalas como Tres Amores. Tengo tres amores en mi vida, que son mi esperanza y mi pasión, Unos son tus ojos, dos un labio rojo, tres de un mentiroso corazón, con luz de tus ojos me ilumino, en este camino del dolor, y tu ardiente boca, viene a ser la copa, donde bebo el vino de tu amor. Pero lo que a mí más me interesa, es tu mentiroso corazón, Se burla de mí, cuando me besa, se burla de mí, cuando me besa, Y se ríe de mí, de mi ilusión, tengo tres amores en mi vida, que son mi esperanza y mi pasión, unos son tus ojos, dos un labio rojo, entre esos mentiroso corazón. ¡Ey, Carlos! ¡Ay, ay, ay! La nueva creación de Carlos y Diego, soltando solo éxito para ti. Tres. Tres amores en mi vida. ¡Ego nuevo, nuevo para todo el Perú! ¡Bien, punto! Comenzando mujeres solteras, cinturas, 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 cinturas. Y ahora, como anoche, como anoche, como anoche, como anoche, como anoche. ¡Hola! Y la cámara de Eduardo Franco para los musicales. ¿Qué hay, eh? ¡Oh, qué bonito! De la mano de Fabricio Producciones. ¡Claro que sí! ¡Ajá! ¡Venga, las palmas, el aplauso! ¿Cómo están? ¡Levátenme!